MUY BUENAS DERMO QUE PILLOS DE ESTA TERRORIFICA SERIE DE ARDSPEY QUE LE DIJERON A USTEDES ADAMÁS SABEN QUE NO ME GUSTAN LOS JUEGO DE SUSPENSO Y LOS JUEGO DE TERROR PERO BUENO, LO DIERON A VOTAR, LO DIJERON A USTEDES Y A CAI LO ESTOY JUGANDO PONENDO LOS HUEVOS LOS HUEVOS, ACA TENGO EL CAGAZO ME ESTOY PEANDO VAMOS A VER EL OBJETIVO, TODO QUE VOLVE PARA YA YA RECÉ ME PASÓ UN BICHO PARA ARRIBA QUE LO ASUSTÉ CON LA CARA, DICE, Y SE FUE Hola, hay alguien por acá ME PUSO LOS RASER PARA ESCUCHAR LOS uff, mamita ahora encima saltan los bichos corren y saltan, buenísimo, buenísimo ya empezamos el capítulo 2 parece que esta serie la voy a jugar tranquilo no la voy a jugar de noche no la voy a jugar de noche, efectivamente dos balas estos debería estar por ahí si hay algún bicho malo que me avise, por favor me está jodiendo, algo más me va a asustar estoy bien para acá buenísimo vamos a agravar por las dudas nunca se sabe yo debería escribir, obviamente vamos Isaac está cagado esto que? elevador de carga la puerta del almacén está bloqueada quizá encuentres una llave en la plataforma de mantenimiento ¿en que quedamos? ah, un cojo esta miedo grande esto ahí esta mira, 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 mira Ahora voy y te aplasto. ¡Ah! ¿Trajiste a tu familia? ¡No vale! ¡Me voy a peguer! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vieron todos a la fiesta hoy! ¡Ah! ¡Morita! ¡Toma! ¡Mierda! ¡Son duros! No entiendo por qué los bichos me dan cargas del arma, pero bueno... Bueno, bueno, bueno. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Sabes qué? Aunque te saque las extremidades. O sea, si le saco las piernas, el bicho sí. Camión te sigue. ¡Ah! ¡Ah! No hay muy sangriento el juego igual, eh. Para nada. Tanto que subir. Vamos a revisar si encuentran una arma nueva o algo. ¿Alguna sierra? ¿Algo? Tengo más botiquiñas, eh. Ah, pensé que era un bicho gigante. ¡Toma! Esto no tiene nada. No me tiraba más nada. No, bueno. Vamos al objetivo. Bien, bien, bien. No hay botiquines, no hay nada. No hay botiquines, no hay nada. Bien, bien. No hay botiquines. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro hermano? Hucho de mierda, toma, toma. ¿Cómo puede ser que tenga dos piernas así y emita entre las piernas los tiros? Factura de reparación. Día, misión. Nada, ya le pego a cualquier cosa. Toma, mirá. Bueno. Volvemos. Encima vas caminando y se vas moviendo los cuerpos porque los empujás y se escucha ruido y te pones re nervioso. Bueno. Toco volver. ¿Cómo sabía que me iba a hacer eso? ¿Qué juego de mierda? ¿Cómo sabía que me hacían pasear tanto por el ascensor y iba a pasar eso? Y vos también, bicho de mierda, moriste. Bueno, vamos por acá. Vamos por acá. Recógenos de energía. Acceso a mejoras. Mejora reparación de nano circuito. Cortar el plasma. Cortar el plasma. No hay, no. Sí, vamos. No hay. No hay. No hay. No hay. Daño o capacidad. Vamos uno en el daño. Buenísimo. Tengo para mejorar las armas. Solo un nodo me dieron. Nodo de energía adquirido. Tenía un botiquín a curarme. Dos nodos, a ver. Mejoras. Agarro uno más, buenísimo. Acá que tengo. Resistente. Energía. No se detecta un nodo contigo. No se puede progresar la... ¿Cómo no se detecta un nodo conmigo? Bueno. Bueno. Tengo acá. La recargo en 0.25. Bueno. Necesito más nodos. Importante buscar los nodos, chicos. Hay que buscar los nodos. No, no, no. Puta madre. ¿Cómo está? Cerrate, por favor. Cerrate. Mirá. O sea que... Todo el juego va a tener esta ermita. Eso es, Isaac. Trae el panel hasta el control de monorraíles e introdúzcalo en el sistema informático. Se supone que con eso volverá a funcionar. Ah, pensé que tenía una atrás. Ah, tenía una atrás. No pensé. No pensé. Ah, me piga. Me piga el atrevido. Ah, entonces aquí por acá. Sí, quien está ahí. Bien, bien, bien. Estoy por acá. No, ya estoy yendo mal. Ya estoy yendo mal. Me puedo guardar así o sí. Tengo que guardar en los save. Voy a poner la duda. Me está jodiendo. O sea que lo tenía Atrás al muchacho Vamos a guardar por las dudas Voy 15 metros de juego Todavía tengo un poquito más Bien Dale, vi la sombra ¿Quién está ahí? Yo no estoy loco, yo vi la sombra Shhh A mí me salen todos los bichos Y ellos están ahí hablando como si nada Buenísimo Objetivo añadido Esto de la caja Sistema de monorraíles de la nave reiniciado Los vagones están operativos Monorraíl llegando a la cubierta de vuelo Cuarentena levantada Genial, ya estamos a bordo y en dirección al puente Buen trabajo Qué raro Se ha levantado la cuarentena Lo que hubiera en la sala de vuelo se habrá ido Mejor Isaac, vuelve al Kellion y prepáralo para despegar Averiguaremos lo que podamos en el puente y te veremos allí Si llegamos, vivos Esto es demasiado hasta para ti, jamón Es un suicidio Vamos a morir aquí Yo sí acercado de hacerme saber que no confíe en mí, señorita Daniels Pero tengo una misión que cumplir Y es exactamente lo que voy a hacer Con usted o sin usted ¿Me explico? Eh, niga Yeah, fucking niga Solo saquenos de aquí con vida ¿Por qué tan dañebla? Ahí está, muy bien Hola Solo bomba ¿Qué pasa? Ya presiento que en alguno me ha aparecido un bicho adentro del elevador este. Ya lo presiento. No, voy a estar apuntando por la duda. Ah, ahí había un bicho. Es un ruido de pato. Lindo manco, ¿eh? Se metió en la tubería. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Abramos! ¡No me digas! A mí decíame el suerte de estar yo opinando contra todos los bichos. Tu día es fácil. Acá tengo para guardar, vamos a guardar. Por si muero, supongo que si muero tengo que volver a cargar la partida. Así que, guardemos por la duda. Sin botiguines. Bien, bien. 5 balas tengo, bicho de mierda. Devolverme mis balas. ¡Hola! Botiquín. Perfecto. Daría balas. ¿Qué? 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 No. 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 déjame que vea, una esposa. se a 구�ine? No. No. Sí. No. No tengo más bala. ¿Muerto? No puedo acceder a esta información. Encuentre al capitán y tendrá su DRI. Con sus códigos de autorización podré entrar en el ordenador. Maldita sea. Isaac, mandaré el monorraíl hasta tu posición. Ve a la cubierta médica y encuentra ese DRI. ¿Qué fue eso? Ya me quedé sin compañeras también. A ver, ¿qué tengo? ¡Balas! ¡Balas necesito! Tengo dos solas. Bien. Vamos a poner el mapa. Yo tengo que bajar... Bien. Tengo que bajar para abajo. Tengo que bajar para abajo. Bien. Subir para arriba y bajar para abajo. Bueno, vamos a dejar el capítulo acá. Espero que les haya gustado el episodio. El número dos de esta grandera serie terrorífica, por cierto. Nos vemos en el próximo video. Recuerden suscribirse a mi canal si les gustó el video. Si no, estoy lleno de gameplay. O si no les gustó también suscríbanse para darme una mano y ayudarme. Subo videos casi todos los lunes, miércoles y viernes. Si no los subo es porque tuve un problema y subo otro día, no se preocupen. O no estoy de vacaciones o todavía hubo vida de laburo. Y no saliendo a la campanita de no haber suscrito para que cada vez que subo un video les llegue un mail notificando de subir un video. Y no se pierde ninguno de mis grandes videos. Nos vemos en el próximo episodio o video en caso de que suba un gameplay. Adiós. Si, soy yo de vuelta. Ya sé que estaba por cerrar el video. Era solo para informarte que ando en la campana cada vez que subo un video te ha llegado un correo para informarte. Lo. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.